Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno estaréis viendo a continuación unas cuantas imágenes del nuevo Call of Duty Advance Warfare y bueno ya sabéis que hoy ha salido el gameplay, el trailer gameplay podríamos decir de la presentación del juego, ya sabéis que se ha filtrado y demás y bueno básicamente pues ya lo habéis visto esta mañana y como digo pues estas tres nuevas imágenes son nuevas en alta resolución y demás pero vamos quizás a lo importante, parece ser que volverá a tener exclusividad temporal podríamos decir los DLC según han anunciado en la página oficial de Xbox, parece ser que volverán a tener los DLCs antes se rumoreaba que esto iba a cambiar en la próxima generación y demás y bueno pues parece ser que no será así luego aparte de ello parece ser que si reservamos el juego, el nuevo Call of Duty pues recibiremos una especie de camuflaje podríamos decir y retícula para Black Ops 2 y Call of Duty 2, de hecho estáis viendo una imagen a continuación de como sería esta especie de camuflaje y bueno recordar que este Call of Duty pues se emplazará en un futuro lejano, cercano, no sabría muy bien como decir sí que es cierto que los prototipos que se muestran en el trailer y demás pues sí que están siendo creados y demás pero bueno nos da un poco una vista bastante futurista podríamos decir ¿no? ya sabéis que bueno el principal actor podríamos decir, el principal personaje que aparece en el trailer es Kevin Spacey que bueno interpretará al hombre más poderoso del planeta podríamos decir y que básicamente pues bueno el juego tratará sobre las milicias privadas ¿no? las milicias militares privadas y que bueno los exorges que los otros pues estarán muy presentes en el juego y de hecho pues recuerda bastante a otros títulos podríamos decir ¿no? gente bastante aumentada que puede llegar a hacer saltos grandes y demás y bueno no sé esto cómo se enfocará al final al multijugador pero bueno tendremos que esperar como digo y ya sabéis que estoy en Madrid últimamente, bueno últimamente no estoy en Madrid hoy estaré mañana, sábado y estaré el otro domingo con lo cual no puedo hacer noticias con la masividad de siempre y demás y por eso pues las tengo que hacer tan tarde y todo esto así que bueno os pido paciencias al domingo que vuelva a casa y bueno nada más chavales esto ha sido todo y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao